Un incendio de grandes proporciones se registró en el colegio La Sagrada Familia, ubicado en la colonia Escalón de San Salvador. Afortunadamente y gracias al rápido y eficaz accionar del cuerpo de bomberos, no se reportaron personas afectadas. Empezó a salir un humo y un olor, un olor a hule quemado y por todo estaba cerrado. Entonces yo saqué las llaves pero dije que nadie entrara porque el humo se intensificaba mucho. El incendio se originó en la tercera planta del colegio La Sagrada Familia. Más de 20 bomberos trabajaron durante un par de horas para sofocar las llamas. Estos recibieron ayuda de la Fuerza Armada, también de ANDA, que se encargó de trasladar tres pipas hasta el lugar. El fuego ya fue completamente controlado en proceso de extinción. Llegaron a este lugar a las 13.02, nuestra primera unidad del cuartel central. Posteriormente pedimos apoyo, refuerzo. La pronta reacción de los bomberos permitió que las llamas no se propagaran a otras estructuras de la zona y que además no se contabilizaran pérdidas humanas, únicamente daños materiales. Solo le doy gracias a Dios que ya el apoyo ha sido muy grande de todos. Es una respuesta del equipo articulado al presidente Nayib Bukele con el fin de poder responder efectivamente a este incendio. Más de 25 personas fueron evacuadas de manera preventiva inmediatamente. Prácticamente la hicimos que estuviera en una zona segura, no sabíamos las condiciones que en realidad podían propiciarse. Encontramos un cilindro de gas, pero este cilindro de gas está estable, no hubo ninguna explosión, todo fue lo que consumió material orgánico. Las autoridades recabaron toda la información necesaria para determinar el origen del incendio, ya que no es la primera vez en los últimos meses que sucede un evento similar. A este se le suman los ocurridos en los mercados de Santa Ana, San Miguel, la venta de repuestos sobre el Boulevard Venezuela y la chatarrera en Soyapango, entre otros. Y en este mismo tema, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, destacó el trabajo del Cuerpo de Bomberos para controlar el incendio. En sus redes sociales escribió, La rápida respuesta de nuestros equipos del Cuerpo de Bomberos ha permitido controlar un incendio en una bodega del Colegio Sagrada Familia. En el lugar solo se tienen daños materiales, escribió el funcionario. ¡Suscríbete al canal!